Dani Segura para MMA Junkie, hablemos MMA aquí en el sur de la Florida, al lado del campeón, el doble campeón Luis Baúl Palomino. Luis, literalmente casi que una profecía, no hablamos hace unos meses atrás, diste que ibas a defender tu título, luego ibas a renovar contrato, luego ibas a pelear por un segundo título y ganarlo, literalmente todo eso se ha cumplido, ¿cómo te sientes campeón hoy día? Bueno, primero que nada, toda la gloria de Dios, si no fuera por su guía, por su amor, yo no estaría aquí y no estaríamos haciendo todo lo que hemos hecho hoy en día. Es como que me ha respondido a mis rezos, estoy muy feliz, muy contento, no solo es Perú, Perú donde yo nací, donde yo represento siempre desde el primer día de mis peleas, pero todo Latinoamérica, quiero llevar esto a Perú. Y habías dicho en la previa cuando te entrevisté que esto iba a poner la estampilla, que eras el mejor de todos los tiempos en boxeo a puño limpio, ¿te sientes así como el mejor en el planeta y de todos los tiempos en boxeo a puño limpio? Exactamente, no hay otra forma de demostrarlo que con una victoria en otro peso y ser el primero en la historia para aguantar dos cinturones, y voy a seguir defendiendo los dos cinturones simultáneamente, así que vamos para adelante. Y oye, te dimos con muchísima emoción después del combate, obviamente un momento histórico, un momento muy grande para tu carrera, para el deporte igualmente, y prometes llevar un evento este año a Perú. ¿Qué significaría traer un evento de Bear Knocko, defender un título en tu tierra? No, imagínate, 31 años ilegales en Estados Unidos y ahora he podido visitar Perú en los últimos ocho meses dos veces. Después de 31 años. Entonces, poder regresar a Perú ahora por la tercera vez, para traer el Mundial a Perú. El Perú no pudo llegar al Mundial esta vez, pero yo quiero traer el Mundial a Perú, el Mundial de BKFC. Y yo sé que a todo el mundo le va a encantar. Colombia tampoco, papá, entonces de pronto puedes llevarnos un evento de BKFC también por allá. Esos son los planes, yo quiero comenzar por Perú y seguir por toda Sudamérica, Centroamérica, a México. O sea, quiero que todos los latinos, los guerreros que hay por ahí, que hay que descubrirlos y sacarlos a pelear. Y aún me habías dicho que querías peleas de dinero, peleas grandes después de que ganaras el cinturón. Y me dijiste en la entrevista en inglés que te interesa el ex peleador de UFC, Chad Méndez. Háblanos un poquito de ese código. Entonces, él lo pusieron como número uno en los rankings y yo pregunté por él. Le dije, ok, si es el número uno cuando peleamos y no hubo respuesta, no hicieron la pelea. Yo estoy pidiendo a Chad Méndez en Perú porque sé que llenaríamos un estadio. El estadio nacional lo llenaríamos. Y si no es él, no hay problema con quien me den. Pero si es él, lo que yo le estoy ofreciendo a Chad, porque sé que le gusta ese tipo de cosas, es gana o pierda. Quien gana o quien pierda. Nos vamos para Machu Picchu y hacemos el Inca Trail juntos. Bueno, aún para terminar, no te quiero robar más de tu tiempo. Yo sé que vas a tener que celebrar ahorita. Me imagino que te espera unos piscos, de pronto un cevichito. Cuéntanos, un saludo para la gente de Hablemos MMA y para los latinos que te han estado apoyando. Y yo sé que es un apoyo muy importante para ti. Sí, como yo siempre he dicho, hoy día fue Perú contra Puerto Rico, pero no hay nada más fuerte que todos los latinos unidos. Yo peleo por Latinoamérica. Gracias por seguirme y no paren de verme porque voy a seguir creciendo. Gracias. Muchísimas gracias, campeón.